Música Qué bonita la mañana, Dios mío, un día Si tú me besas a la alba, Dios mío, un día El cielo se despereza y eso se marca como soledad Tu mirada va a aclarar, bebé, qué bonita la mañana, bebé Tu mirada va a aclarar, bebé Tu mirada va a aclarar, qué bonita la mañana Tu mirada va a aclarar Música En el pozo de mi amor, amita fresca para tu ansia La vela es mi balcón Cuando me hablas, cuando me hablas, cuando me hablas Qué bonita la mañana, Dios mío, un día Si tú me besas a la alba, Dios mío, un día El cielo se despereza y eso se marca como soledad Tu mirada va a aclarar, bebé Qué bonita la mañana, bebé Tu mirada va a aclarar, bebé De sobra me conoces, sabes que es mío Donde tu mirada, que tus caricias son mi consuelo al atardecer Que me sobran las cosas, que nadie escucho, que nadie prezo Cuando tú llamas, la fuerte sigue de mi querer Qué bonita la mañana, Dios mío, un día Y tú me besas a la alba, Dios mío, un día El cielo se despereza y eso se marca como soledad Tu mirada va a aclarar, bebé Qué bonita la mañana, bebé Tu mirada va a aclarar, bebé Tu mirada va a aclarar, qué bonita la mañana Tu mirada va a aclarar Música Dala y a mí Por los ritones de la plazuela donde yo te conocí Quiero parando, cortando el aire, por los gris que yo la vi Huelada va a aclarar, bebé La Miami La Miami Por los ritones de la plazuela donde yo te conocí Quiero parando, cortando el aire, por los gris que yo la vi Huelada va a aclarar, bebé Tu mirada va a aclarar, bebé Con los ritones de la plazuela donde yo te conocí Aplausos